Transportes especiales a cargo, confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Romulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Romulo, orgullosamente calzando a Colombia. Calzado Romulo, orgullosamente calzando a Colombia, Donald Trump. Amables televidentes, los saludamos desde el canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy vamos a estar conversando con tres jóvenes, dos señoritas y un joven, que hacen parte de la iniciativa de Juventudes en Cali, que a partir de la anterior campaña electoral decidieron hacer política. Pero hacer política con un criterio de ciudadanía y por eso nosotros aquí en el canal 2 les estamos abriendo espacio para que ellos tengan posibilidades de interlocutar con la ciudadanía, de exponer sus ideas, de plantear sus propuestas y también de aprender a hacer política, política activa, política para el bien común. Ellos son Valentina Díez, ella es estudiante de comunicación audiovisual. Bueno, déjeme decirlo así, de la Universidad Javeriana. Carolina Salguero, que es politóloga, está terminando su tesis de grado para salir como profesional en ciencia política. Y Camilo Alfonso, quien es estudiante de derecho y quien también hace parte de esta iniciativa, de este colectivo de jóvenes caleños, donde no van a estar unidos únicamente por una línea política. Es decir, que porque sean de Coalición Colombia o seguidores de Sergio Fajardo, o porque sean de Colombia Humana, seguidores de Petro, o porque sean de la calle, seguidores de Humberto de la Calle. No, aquí la idea es que los jóvenes de diversas campañas encuentren puntos en común para salir a abrir el debate y apostar por el Consejo, la Asamblea, las alcaldías y las gobernaciones en los próximos comicios. Bueno, Alberto, muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Pues agradecerte, pues, por esta invitación tan importante. Y no, aquí estamos los jóvenes construyendo país, organizándonos, porque esto no termina aquí. Seguimos y pues muchas gracias por vernos y a Alberto por invitarnos. Bueno, Alberto, muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos esta mañana, hablar de política, ponernos a la agenda del día. A mis compañeras, muy buenos días. Y nada, pues, comenzar este programa con la mejor actitud del mundo. Muy bien. Bueno, el país en los últimos días, o mejor, después del 27 de junio, 17 de junio anterior, o sea, ya hace casi 20 días, con un nuevo presidente electo a bordo, ha comenzado a presenciar una exacerbación de asesinatos y amenazas para una cantidad de personas, la mayoría, la inmensa mayoría líderes de territorios lejanos, de territorios olvidados, líderes que no eran necesariamente líderes políticos partidistas, sino líderes, por ejemplo, que luchaban contra la minería ilegal, luchaban contra los cultivos de coca, luchaban contra las llamadas Bacrín, luchaban contra las tomas autoritarias y agresivas de la propia fuerza pública. Nada más ayer y antier hemos asistido como espectadores a lo que está pasando en la Comuna 13, otra vez en Medellín. Medellín se está volviendo a alborotar y, concretamente, en la Comuna 13. Esta mañana, en la W, una periodista contaba en su crónica cómo la propia policía cercaba a la comunidad a la que estaban entrevistando en la W, casi que para intimidarlas a las personas, a los líderes, e impedir que dijeran lo que estaba pasando. Y la propia comunidad, que no son dos ni tres mucha gente, está diciendo que ha sido una entrada a fuego por parte de la Fuerza Pública a la comunidad de la Comuna 13, sobre texto de que ahí están detrás de unos cuantos bandidos, pero sin percatarse de que están afectando enormemente a la gente y a la gente más pobre. También ayer, a las 7 de la noche, fue asesinada en Casa de Santioquia una mujer que el único delito que tenía era haber liderado la campaña del candidato Gustavo Petro por la Colombia Humana en las anteriores elecciones, con el agravante de que hay indicios muy fuertes de que el propio comandante de la policía de Casa de Santioquia la había amenazado él en persona, a esta señora, a esta mujer. Pero el día que perdimos el partido con Inglaterra, estando en el pleno partido, unos sicarios entraron en Bolívar y asesinaron a un líder comunitario, a Luis Barrios. En su cama, delante de su mujer, le metieron dos tiros en la cabeza por el solo delito de ser un líder social. Este fin de semana aparecieron siete asesinados en Argelia, en el sur del Cauca. Y si comenzamos a hacer recorrido, también el fin de semana escuchamos atónitos el cinismo y la desfachatez con la que un paramilitar de nombre Luis Mario, que se hace llamar Luis Mario, le dice sin ningún tipo de rodeo a una profesora que o se va o la matamos. Y usted sabe que aquí nosotros matamos a quien nos dé la gana, literalmente. A mí personalmente, como ciudadano colombiano, como periodista, como empresario, como padre de familia, como líder social y empresarial, me mortifica el silencio abrumador del presidente electo. No ha dicho una palabra sobre qué está pasando en Colombia. Pero yo les quiero decir a ustedes tres que son jóvenes, que tienen 20 años, que cuando yo tenía los 20 años que ustedes tienen, a mí me tocó vivir en vivo y en directo el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbayayala entre los años 78 al 82. Y me tocó vivir el gobierno de Belisario Betancur entre el 82 y el 86, donde en el primer gobierno, en el de Turbayayala, desaparecían, perdón, torturaban, apresaban y torturaban al que pudiera. Y algunos los mataban. Pero en el gobierno de Belisario Betancur ya no torturaban, desaparecían, perdón, mataban, literalmente, que fue cuando hubo la famosa, ¿cómo se llama?, la orgía de muertes de la Unión Patriótica. Fue en el gobierno de Belisario Betancur donde más de 4.000 colombianos fueron asesinados, cosa que siguió por inercia en el gobierno de Virgilio Barco hasta los años 90 del siglo pasado. Bueno, a ustedes no les tocó vivir eso, pero de alguna forma, por información, por la relación con sus familias, han tenido de oídas mucha información de qué ha pasado con la Colombia reciente. ¿Cuál es como el sentir de ustedes, los jóvenes? ¿Qué sienten de este país? ¿Es posible encuadernarlo o este país no lo vamos a poder encuadernar? A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, sí, es algo totalmente irreprochable, la verdad. Lo que vivimos antes de los 90, y después, y en gran parte de los 90, todo el terror del narcotráfico, todo el terror del genocidio a líderes sociales y toda esa atribución política directa al que pensaba diferente, era que si tú pensabas diferente al gobierno y si te oponías al narcotráfico y si te oponías a la política tradicional, te asesinaban. Y no solamente mataron a muchísimos líderes de la Unión Patriótica, mataron también centenares de concejales, centenares de senadores electos y también dos candidatos presidenciales. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que lo que estamos viendo hoy no es muy diferente a lo que vivimos en el pasado y tenemos que saberlo afrontar. No podemos callar. Ahora tenemos, digamos, la ventaja de que los jóvenes tenemos una generación más educada, más involucrada en política, que se cansó del asesinato de líderes sociales y que se mamó de la guerra. Bueno, porque fue gracias a los jóvenes que pese a que él no ganó en el plebiscito por la paz, fue gracias al liderazgo de los jóvenes que sacamos adelante la marcha por la paz y que le dijimos al gobierno Santos, usted tiene que hacer la paz porque nosotros lo decimos y porque es lo que más le conviene al país. Entonces, totalmente irreprochable esta serie de actos, los jóvenes tenemos que ser los protagonistas de la paz, de la estabilidad de la constitución del 91 y de las garantías que deben respetarse a los líderes sociales. Porque es que esa falta del Estado en el territorio donde lo haya estado, donde el Estado, digamos que tiene una presencia nula, o si no es nula, digamos que es semi-institucionalizado, por así decirlo, es lo que conlleva a que los grupos armados ilegales se hagan con el monopolio legítimo de la fuerza, por así decirlo, y terminen asesinando a los líderes sociales que quieren imponer cambios en sus territorios. Entonces, de esa manera, personalmente yo como joven, como líder de la campaña de Sergio Fajardo, llamo a la unión a los jóvenes de Humberto de la Calle, a los jóvenes de Gustavo Petro, e incluso a los jóvenes del resto de corrientes políticas que nos opongamos rotundamente a estos asesinatos y que hagamos una amplia alianza entre todos para confrontar esta serie de hechos que son totalmente dañinos para la sociedad y que le digamos al gobierno Santos y al gobierno entrante del presidente Iván Duque que tenemos que llevar Estado a los territorios para garantizar los derechos de todas las personas en estos municipios. Bueno, aquí lo que hay que ver es que si el Centro Democrático y quien quedó electo presidente no se ha pronunciado es porque evidentemente nunca quisieron la paz, no la han querido, entonces yo creería que aquí los jóvenes lo que tenemos que hacer es durante estos cuatro años un control y una abeduría permanente, o sea, aquí no podemos hacernos los de la vista gorda, los que no pasa nada, no, aquí lo que tenemos que hacer es durante estos cuatro años hacer una fuerte abeduría, un control político y a defender lo acordado. Yo creo que eso es lo más importante, aquí no importa el color político, no importa de qué corriente venimos, la idea es que todos juntos empecemos a construir país y nos empecemos a generar cosas totalmente diferentes a lo que hemos venido viendo a través de la historia porque han sido prácticamente 200 años de conflicto, de guerra y no, yo creo que, o sea, lo que tenemos que hacer es avanzar más no retroceder, entonces no, mi invitación al igual que como lo dice mi compañero Camilo es a que todos nos unamos, a que todos participemos en política y que no importa el color, no importa de qué corriente política somos, la idea es que nos unamos y construyamos país juntos. ¿Ustedes tienen conciencia de que a la vuelta de unos años ya no van a ser muchachos, van a ser adultos jóvenes y adultos mayores de 30, de 40, de 50? Está en sus manos que este país se encuaderne o se descuaderne. Ya nosotros los mayores lo que hicimos lo hicimos bien, lo hicimos regular, lo hicimos mal, pero nos queda poco tiempo de vigencia política, de vigencia social para estar, digámoslo, en la cancha de juego. Nos tocará comenzar a pasar al banco, a sentarnos en la banca y verlos jugar a ustedes el partido. El asunto es el riesgo de que entre ustedes los jóvenes se reproduzcan esos vicios tan colombianos del macartismo, de la división de estás conmigo o estás contra mí, ese maniqueísmo ideológico que nos ha hecho tanto daño. ¿Cómo hacer? ¿Cómo piensan ustedes hacer para que la juventud no termine polarizada por referentes que no son de ustedes? O sea, ¿por qué ustedes se van a dejar polarizar por un Álvaro Uribe Vélez, por un Gustavo Petro, por un Sergio Fajardo, por un Humberto de la Calle, por un Alejandro Ordóñez, por un Vivian Morales, por un César Gaviria, si no son referentes propiamente cercanos a la fogosidad de la juventud? ¿Cómo hacer para descubrir a esos otros líderes que consisten en unidad o por lo menos concertación y no esa polarización que los mayores, esos líderes al que hago referencia, todo el tiempo han venido estimulando? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que es muy importante tocar ese tema y creo que fue algo que nos inquietó bastante en campaña. Digamos que, por parte de la coalición colombiana, lo que nosotros dijimos, hombre, lo que viene de 16 años que representan del gobierno de Juan Manuel Santos y del gobierno de Álvaro Uribe es que nos han entregado un país fragmentado, un país polarizado, un país dolido por todo lo que ha vivido, el país indignado por la corrupción, indignado porque ganó el no pero se implementó la paz, indignado porque la paz, digamos, que no se ha implementado de la mejor manera. Y el llamado que nosotros hicimos es, si nosotros queremos construir Estado, si nosotros queremos cambiar este modelo de país del que estamos indignados, tenemos que empezar por reconciliarnos, tenemos que empezar por promover y respetar la tolerancia enseñándole a la gente que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Y a eso tenemos que apostarle en principio para pensarnos una propuesta amplia que pueda cambiar la estructura política tradicional y que pueda pensarse las reformas que el país necesita para no derechizarlo tanto y también para promover las reformas sociales que en últimas terminarían por desconcentrar la riqueza y por promover una clase media más austera que es lo que el país necesita. ¿Quieres agregar? Vale, pues la verdad es un reto enorme, debemos unirnos como jóvenes y la tarea de los que estamos pues como en esta parte es invitar a los demás jóvenes que se unan y demostrarles que hay una forma diferente de hacer política. Parte de ahí. Yo digo que aquí el tema también es un tema que debe incluir valores aquí en Colombia y nosotros los jóvenes y quienes vienen atrás de nosotros somos personas que debemos inculcarle a la sociedad colombiana igualdad, equidad, algo que se ha visto muy perdido en nuestra sociedad y que lo requerimos con urgencia. Entonces aquí el tema también es un tema de valores, de enseñar a los jóvenes de que divididos no vamos a lograr el cambio y que en cambio si nos unimos todos es la posibilidad de construir un país donde quepamos todos como lo decía Camilo, un país donde podamos ser diferentes sin ser enemigos y yo creo que esta es la tarea que hoy en el presente tenemos los jóvenes, de invitar a todas las personas, no solamente a jóvenes sino a todo el colectivo, a toda la sociedad para que nos apoyen, para que vengan, participen en política para que no caigamos en el mismo cuento de que siempre nos eligen los mismos y las mismas entonces no, es empezar a transformar y lo transformamos pero con acciones. Yo pienso que el país lo vamos a empezar a transformar desde aquí haciendo política, a través de los medios, dando nuestro punto de vista, nuestra opinión y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Anoche cuando yo pensaba en el programa que íbamos a hacer hoy, pensando en ustedes, yo me hacía la siguiente reflexión mis abuelos, mis abuelos fueron campesinos y eran o liberales o conservadores y ellos le transmitieron esa ideología a nuestros padres, en este caso a mis padres, unos eran liberales y otros eran conservadores pero mis padres no tenían ninguna opción distinta a seguir el discurso ideológico de sus padres porque no había más en la canasta, no había donde escoger, era como un conductismo más o menos fatalista había que seguir por ahí ese camino. Como yo vengo de familia conservadora, entonces soy conservador como yo vengo de familia liberal, soy liberal. Nosotros los hijos, o sea yo, que soy el nieto de esos abuelos, ya logramos desligarnos de ese conductismo liberal conservador y nos abrimos a otro tipo de convocatorias pero que tenían una diferencia muy grande con lo que hoy pasa con ustedes y es que nosotros éramos convocados por grandes tesis, por grandes propuestas pero que venían de allá hacia acá y nosotros no podíamos interpelarlas, no podíamos participar en una especie de comunicación horizontal, circular, sino que nos mandaban información de diversas vertientes políticas e ideológicas y nosotros las aceptábamos y nos enamorábamos de ellas y seguíamos ese camino sin más alternativa. Hoy, los hijos míos, que son los bisnietos de mis abuelos, ya tienen la oportunidad de una comunicación circular con esto. Y usted es comunicadora, ¿si? Es decir, si yo le digo a un hijo mío que tiene veintes y treinta años tal cosa, él ya no está obligado a creer lo que dije yo, que porque soy periodista. No, él tiene la oportunidad de comenzar a bucear, a buscar. A ver, a ver, si será verdad que eso es así, no será que de pronto falta un pedacito de la verdad y comience a buscar. Ustedes tienen una herramienta que nosotros, las generaciones anteriores, no tuvimos y es que ustedes tienen acceso a una información global, a contrastar las versiones. Si yo le digo a usted, no, es que es por aquí el camino, porque esta es la fórmula económica, usted tiene todas las posibilidades de hablar con otros compañeros, de buscar en Google, de buscar en centros de información, en centros de investigación e información por sus propios medios. Luego, ustedes van a tener mucha más posibilidad de empoderarse. ¿Cómo hacer para que esa capacidad de empoderarse no termine diluida en que usted termine, Carolina, mañana siendo simplemente la seguidora de un candidato y ahí, como con orejeras, seguir porque el candidato lo dijo? ¿Me entiende? No, claro, por supuesto, te entiendo y es algo que nosotros los jóvenes hoy en pleno siglo XXI debemos agradecer y es que la tecnología nos ha abierto muchas puertas, la globalización, el hecho de podernos comunicar en diferentes partes del mundo instantáneamente, es una oportunidad que nos da a nosotros para difundir nuestro mensaje, para difundir nuestro mensaje no solamente aquí en Colombia, en el Valle, sino a través de todo el mundo y que la gente sepa y entienda que hay unos jóvenes que estamos preocupados por nuestro país, que queremos transformar lo que queremos con acciones, cambiar un poco la política tradicional que hemos venido viviendo y esa es una oportunidad muy grande. Yo digo que los medios y el hecho de nosotros poder estar aquí y que en este momento nos estén viendo muchísimas personas aquí en el Valle, en la ciudad, es la oportunidad que todos debemos aprovechar. Perdóneme, le interpelo. Además, hasta hace cinco años, si estuviéramos en la campaña anterior, a ustedes le han visto en este canal solo por los caloperadores, pero es que hoy, a ustedes están viendo por Facebook Live, por YouTube, por Internet, por la señal de Internet nuestra y se puede dar el lujo de que ahora terminamos el programa, le damos el link y usted lo puede mandar a quien quiera, o sea que ya hay audiencia global. No, esto es una herramienta que es muy poderosa, creería, estoy segura y lo que yo les digo es, bueno, o sea, aquí hay algo que también puede traer problemas y es que también el hecho de estar en las redes y también es una manera de desinformar. Lo vemos en todas las campañas con las noticias falsas y también se presta para eso. Entonces, la invitación es que usemos estos medios de comunicación, pero que los usemos bien para generar cosas positivas y podernos ayudar a crecer, ya sea políticamente o en el proyecto que cada joven esté. Bueno, Alberto, dos cosas. La primera, es importante que si queremos superar las cosas difíciles que vivimos en el pasado del país, tenemos que recordar de dónde venimos y para dónde vamos. Antes de la Constitución del 91 e incluso antes del 2002, teníamos una política que era totalmente binaria, donde nuestros padres y nuestros abuelos se dividían entre liberales y conservadores y no tenían mayor opción que incluso votar por el que le decía al papá o simplemente seguir una corriente que ya era ideologizada por el sector social en el que se movía. Nosotros no podemos permitir eso. La política hoy en día no es binaria. Tenemos varios candidatos, tenemos una pluralidad en nuestra sociedad enriquecedora en el sentido de que varias personas se sienten identificadas con varias corrientes políticas y no podemos limitarnos al espectro electoral que hoy nos quieren pintar, que es o es extrema izquierda o es la extrema derecha. Entonces, nosotros tenemos que pensarnos a través de la tecnología un país donde podamos implementar las reformas que son necesarias, donde qué es lo que el país está demandando en materia social, en materia de construcción de Estado en las regiones y cómo podemos desde nosotros los jóvenes y desde ustedes los comunicadores transmitir el mensaje de la información y de toda esta pluralidad para que las personas que están allá afuera, que no se ven representadas aún, que son el 47% que son de las personas que no votan, que salgan a votar y que salgan a votar libremente por quien se siente representado y no por la clase política tradicional que toda la vida, durante toda la historia les ha vendido lo mismo y hoy quiere limitarnos otra vez a que sigamos escogiendo los mismos con las mismas que son los que empezaron la brecha de desigualdad social que hoy nos está azotando en la actualidad. Bueno, entremos en materia. Dejemos de votar tanta corriente y ahora sí, díganme, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les escuchaba antes del programa que ustedes quieren apostar por un mecanismo de formación, de preparación de cuadros de juventudes de cara a los cabildos municipales, a las asambleas departamentales, a las alcaldías, a las gobernaciones, porque el próximo año vienen estas elecciones. Eso lo van a hacer a través de un mecanismo que llaman ustedes escuela de formación. A ver, explíqueme cómo es esa cosa. Digamos que esto es propiamente, pues lo represento yo, que hago parte de Compromiso Ciudadano. Nos estamos pensando en la escuela de formación política para ver cómo implementamos y cómo promovemos nuevos liderazgos, para ver cómo este movimiento cívico que se llama Compromiso Ciudadano puede en el futuro convertirse en un partido político y podemos tener representatividad en el 2019. Sin descartar, obviamente, que podemos hacer coaliciones con otros movimientos políticos para participar, para ganar y para seguir promoviendo el mensaje de la reconciliación y la esperanza que es lo que nosotros representamos. ¿Esa escuela de formación política ya la han dibujado, la tienen, digamos, lo tienen, tienen contenido o eso todavía está apenas allá en el éter como dibujándola? ¿Usted, Carolina? No, por supuesto. Nosotros estamos organizados. Nuestro principal objetivo es enseñarle a los jóvenes cómo participar en política, hacer una pedagogía, que los jóvenes que quieran y tengan un proyecto político quieran... Póngame un ejemplo. Vamos a suponer que la próxima semana es la primera actividad de la escuela de formación política. Dígame qué van a hacer. Deme un ejemplo. Bueno, pues yo quisiera que Camilo nos ampliara un poco el panorama. Usted es una líder, a ver, hágale. No, 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 o sea, sí, pero pues un poco el tema que nosotros nos habíamos pensado era de... el grupo ya está formado y la idea es como hacer una invitación para hacer una coalición para que todos participemos y la idea es hacer talleres, talleres donde empecemos a entrenar a los jóvenes con potencial de liderazgo para que nos acompañen y para que empecemos a entrenarlos a todos. A ver, Valentina, usted es estudiante de comunicación visual. Hágame el favor. Demuéstremelo, pues. Sí. Dígame cómo se imagina usted o cómo está ayudando a construir el diseño de esa escuela de formación política de la que están hablando. Bueno, como decía Camilo, es algo que está liderando propiamente Compromiso Ciudadano. Bueno, primero es pedagogía, es explicarle a los jóvenes de qué manera se puede hacer política y básicamente empieza ahí. Bueno, yo le voy... Yo le quiero hacer una observación, Alberto. Además de la escuela de formación política, cómo nos estamos tal vez moviendo y ya no solamente para reservarnos a nuestra esfera personal, sino también qué es lo que estamos haciendo con la consulta anticorrupción. La consulta anticorrupción se vota el 26 de agosto y nosotros convocamos personalmente a las fuerzas de la Colombia humana, a las juventudes de Humberto de la Calle, al sector del polio y del verde que no estuvieron con la coalición Colombia, a otros colectivos como Nos Unimos o Nos Hundimos, como el Congreso de los Pueblos y a varios movimientos sociales a decir, hombre, nosotros estamos aquí y tenemos que encontrarnos en torno a algo que nos una. En principio es la consulta anticorrupción. Entonces, próximamente ya nos estamos reuniendo, vamos a hacer salidas a la calle, vamos a pensarnos cómo podemos trabajar juntos en equipo y poco a poco ir promoviendo las reformas y las cosas que el país necesita en materia de reformas desde una iniciativa juvenil para que así todas las personas puedan vivir un cambio desde algo que se ha promovido por jóvenes. Bueno, entonces yo les voy a hacer la pregunta del millón. Ustedes, los tres que están aquí, las dos señoritas y usted, hacen parte del movimiento que nació como Compromiso Ciudadano en la anterior campaña electoral. Digámoslo, el movimiento liderado por Sergio Fajardo. La pregunta del millón es, ¿ustedes van a hacer todo ese trabajo político para ir impulsando líderes, pero van a reivindicar que se mantenga el liderazgo como posible candidato futuro? Él o quien diga él de Sergio Fajardo. Es decir, ustedes van a seguir a copia de que vamos a impulsar a Sergio Fajardo para el 2022, como ya reculó, lo digo clarito, porque yo personalmente le he hecho una crítica durísima a Sergio Fajardo, porque siempre dije y además lo escribí, lo saqué en una carta pública. Es muy bueno salir a jugar el partido en el primer tiempo, pero como yo veo que me están goleando, entonces me salgo y ya en el segundo tiempo no quiero jugar. Y digo, no, es que ese partido es muy malo, eso no es conmigo. Pero ahora que terminó las elecciones volvió a decir, ahora sí quiero ir al páramo de las letras, pero en el 2022. Y ya se está casi que candidatizando. La pregunta para ustedes es, ¿ustedes van a ser simplemente seguidores de Sergio Fajardo o ustedes, digámoslo, a partir de su experiencia van a promover otros liderazgos de personas distintas a Sergio Fajardo? Y no al que diga Sergio Fajardo, porque si nos vamos a eso, entonces vamos a tener otro Uribe, u otro Petro, u otro Gaviria, aquí teniendo un grupo de muchachos que dicen, ah no, es que lo que diga el jefe Fajardo, eso es lo que vamos a hacer en el Valle, en Antioquia, o en Acosta o en Santander. ¿Qué tanta autonomía de la juventud va a haber en ese movimiento? Pues yo estoy segura que todos los jóvenes que participamos en el proyecto político de Sergio Fajardo, somos jóvenes que hemos sido autónomos, responsables de nuestras propias decisiones y que sin duda lo apoyamos porque creemos, confiamos en su transparencia, en él como persona, como candidato y sin duda si vuelve a lanzarse personalmente yo lo apoyaría porque creo en su proyecto político, creo en el compromiso que tiene para construir país juntos y más allá del que sea el que diga Fajardo o el que diga Petro, yo creo que es por quienes verdaderamente nos vamos a sentir representados políticamente, esa es mi opinión. Pero no me contestó. Sí, si te respondí, o sea no, no es el que diga sino si yo me siento representada, si en el 2022 Sergio Fajardo se lanza su candidatura. Yo hago la pregunta de otra manera, para el Consejo Municipal de Cali, ¿quién va a poner el bolígrafo para decir que es Camilo o es Valentina o es Carolina o es Alejandra la candidata al Consejo? ¿Ustedes como movimiento de jóvenes o van a llamar al búnker donde esté Fajardo y su grupo de directivos y Fajardo entenderá no, que sea Alejandra, que sea Valentina, que sea Camilo, a eso es que me refiero. Gracias Alberto. Precisamente para eso es la Escuela de Formación Política. Aquí hay una serie de jóvenes y de adultos jóvenes que están muy interesados en participar del 2019, lo que nosotros estamos haciendo, abrimos una base de datos para que las personas se inscriban quienes quieren ser candidatos y para ver cómo los apoyamos y cómo sacamos a relucir esos liderazgos, personalmente, desde una iniciativa propia. Aquí Fajardo no va a intervenir para decir, tiene que ser esta persona, esa no es nuestra manera de hacer política, jamás lo ha sido y jamás lo será, y en ese orden de ideas vamos a tener varios jóvenes, varios candidatos que van a cautivar a toda la sociedad caleña y que van a dar cuenta de la renovación política que va a dar el Valle del Cauca por iniciativa propia. Bueno, ¿y esa iniciativa de escuela es solo aquí de Cali del Valle o esto es nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. Es nacional. A nivel nacional, sí. O sea, aquí nosotros les planteamos también un grupo de jóvenes como en comités liderando esto. Sí, sí, así es. Bueno, ¿y usted se va a lanzar? Esperar, yo creo que sí. Estoy pensando en sí. Bueno, la noto un poquito tímida, tiene que... Un poquito, tengo que soltar un poquito. Bueno, entonces aproveche el espacio para que se vaya soltando porque al electorado hay que convencerlos con la capacidad dialéctica, la capacidad argumentativa, ¿sí? Sí, sí. Definitivamente es así. Bueno, pero en esa escuela de formación política a la que ustedes hablan que parece un tema subjetivo interesante, ¿a qué se van a dedicar? ¿A hablar de qué? ¿Lo que diga Fajardo, Fajardo dice, tiene este planteamiento, el otro dice, tiene este planteamiento, ¿o van a hablar de temas concretos? Me explico. Cali. Yo tengo un hijo que es artista plástico y que también es líder social. Estuvo en las reuniones antier de un conversatorio que se inventaron los del DACMA y estos señores de los que van a construir el famoso centro comercial de la plaza de Toros en la biblioteca centenario donde casi que iban a poner a la gente como si fuera tonta a escuchar lo que iban a hacer. Y él y otras personas dijeron, no, aquí no vinimos a escucharlos a ustedes, vinimos a que nos expliquen por qué tumbaron 200 árboles, 200 y 500 árboles y por qué esto lo hacen a medianoche. Y yo lo digo de verdad porque es que yo salgo muy temprano de mi casa y yo paso por esa zona y yo vi antes de las 6 de la mañana las motosierras tumbando árboles un fin de semana. Eso no lo hicieron a las 10 de la mañana, ni a las 2 de la tarde, ni a las 4 de la tarde a luz abierta. Todo lo hicieron a la escondida. ¿Por qué si es tan normal lo hicieron a la escondida? Bien, punto uno. Ayer en el Consejo también se hizo el debate y hoy continúa el debate. En esa escuela de formación política, ¿ustedes van a hablar de temas concretos como ese? ¿Van a hablar de lo que está pasando en el humedal de allá de Valle y Lili, donde también por encima de la ley, don Armitaz, don Nicolás Orejuela y toda esta gente que se cree más allá del bien y del mal, pasan por encima del Consejo de Estado que dice no se puede seguir, hay que parar y siguen talando árboles o lo que han intentado hacer con el lago de la Babilla ahí en Ciudad Ardín, en la Comuna 22. Terrible, y el Sanjón del Burro. Entonces, en el Sanjón del Burro, exactamente. Dígame, esos son los temas que la gente necesita o por ejemplo, saber que aquí en Cali, ¿sabían ustedes que en la ruta Cali-Jamundí ya hay cinco cámaras fotomultas puestas? Se le han socializado a la gente, ¿con qué propósito se ponen? ¿Con un propósito pedagógico educativo o con un propósito expoliativo? Conseguir plata, claro, usted viene y a usted no le avisan, pues usted pasa por encima de 80 o de 100 y tenga que lleve, ahí tiene 390 mil pesos de multa. Ese tipo de cosas, ¿cómo el ciudadano se puede defender de la autocracia, de la arbitrariedad de quienes ejercen el poder? Señor, aprovecho el tema para decir que Cali va a ser distrito especial, ¿no? Entonces, esa distribución territorial le va a dar varias ventajas a la ciudadanía. Primero, va a haber un manejo más independiente de los recursos, desde las localidades que se van a formar, y eso demandaría también a los civiles locales a que se pongan al tanto de la agenda pública y que informen a la ciudadanía de cómo se va a invertir la plata, de cuáles son las políticas públicas que se van a invertir en las localidades y cuál va a ser el control político que le van a dar a los proyectos que atentan contra el bienestar general. En ese orden de ideas, nosotros como jóvenes de la coalición Colombia y haremos a su vez un llamado al resto de juventudes que esto implicaría que nosotros demos la agenda pública, demos el debate de control político y promovamos el control ciudadano a través de derechos de petición, a través de participación ciudadana y exigiéndole a los civiles locales que esta vez van a ser remunerados, que hagan control político y que no se arrodillen ante el alcalde próximo que va a haber para que esta serie de cosas no sigan pasando y que nos opongamos rotundamente, porque eso es lamentable, Alberto. Talaron un resto de árboles, supuestamente pagaron 70 mil millones de pesos por ese sector y van a supuestamente restaurar un 20% más de árboles, pero no se ven ni los árboles y tampoco se ven dónde los van a colocar y ese es un debate que está dando el Consejo que quiere evadir la responsabilidad ciudadana de las personas. Bueno, aquí también entra un tema y es el de la responsabilidad social que no podemos dejar a un lado y es que no podemos pasar por encima de la naturaleza, de los ecosistemas y es también como tener ese punto muy claro porque a veces es muy olvidado, yo quería como resaltar eso, que no podemos pasar por encima de los ecosistemas, de la naturaleza y eso es un tema que es preocupante porque, o sea, no nos podemos quedar sin árboles, ya el medio ambiente nos está diciendo que por favor lo cuidemos y lo respetemos, entonces quería como dejar ese punto sobre la mesa porque me parece que es el punto que es como más relevante también. Una de las esperanzas que yo como colombiano y colombiano mayor que ustedes en sus generaciones tengo es en la nueva cosmovisión de los jóvenes. Yo le escuché a Alejandra Yarsi aquí en este mismo programa hace referencia a que hay que tener una visión biocentrista y no antropocentrista de la vida social. Cuando yo escucho a un joven que dice, no hay que seguir poniendo al hombre como el centro de la naturaleza y de la vida, sino al hombre como parte de la vida, yo digo, esto puede cambiar. ¿Por qué es que qué le va a enseñar a Armitats a que entienda la importancia del árbol? Si ese señor vive entre chatarra desde que era niño. Ese señor no tiene capacidad de entender la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente porque él no lo entendió desde niño. ¿Qué le va a enseñar a usted un poco de concejales y funcionarios a pertrechados a sus puestos? Que también nadie les enseñó a la importancia de cuidar el agua, la importancia de que el aire esté más sano, la importancia de que la alimentación tenga cultivos cuidados y no infestados de tóxicos, etcétera. Porque ellos nacieron o nosotros estuvimos todos en un medio y en una generación donde todo era rentabilidad y productividad pura. La esperanza es que ustedes sean capaces de entender que no es lo mismo comerme un tomate bonito pero lleno de tóxicos que comerme un tomate más feíto pero cultivado sanamente. Si ustedes tienen la mentalidad, el país puede cambiar. Si ustedes no tienen la mentalidad, cuando lleguen al poder serán igualitos de incompetentes y en algunos casos hasta de corrompidos como muchos de los que tenemos en nuestros medios. Ese es el desafío que tienen por delante. Sí, claro, ese es el desafío que nosotros tenemos y por supuesto estamos dispuestos a asumirlo. Ya empezamos, estamos trabajando, vamos a seguir haciéndolo y obviamente, o sea, la Armitage y los concejales van a aprender, pero entonces el reto está en nosotros y en nosotros enseñarle a las futuras generaciones. Ese es el principal. Bueno, yo les voy a dejar una tarea. Como ustedes están en la Escuela de Formación Política de Ciudadana, vayan a averigüen, vayan a averigüen la tradición del lote en el que se está haciendo el mall de la Plaza de Todos. Vayan a averigüen, tómense esa tarea. Si de verdad quieren hacer política seria. Vayan a averigüen si eso era un comodato, o sea, un bien público de la ciudad que se le entregó un comodato a la Plaza de Todos y yo no sé cómo hoy y con qué argumentos jurídicos, usted que es abogado, lograron que lo que era un bien público que tenía afectación pública como bien público, lograron que lo desafectaran, lo cogieron, acabaron el comodato, se lo titularizaron a la Plaza de Todos y la Plaza de Todos, que es una fundación privada, lo vendió, que para recuperar recursos porque están quebrados. Es decir, la ciudad pierde un bien público para que una entidad privada se lucre de los recursos del bien público. Vayan a ver, hagan esa tarea. Y les pongo otra, más complicada. Vayan a averigüen dónde se hizo la nueva clínica en Banaco, la que está aquí en la quinta con 39. Vayan a averigüen ese terreno de quién era. Hagan esa tarea que es lo que necesitamos en Cali, los colombianos y los caleños del Valle Corcanos. Eso también era un bien incomodato a perfectividad, a 100 años. ¿Cómo fue que lograron que se desafectara ese incomodato, que era un bien público, intransferible, lo transfirieron a una entidad privada que después se lo vendió a la sociedad en Banaco? Y la sociedad en Banaco construyó. Y la plata que pagaron por ese bien público, ¿a quién se la pagaron? ¿A la Administración Municipal o a otro ente privado? Averigüen. Si el bien público se desafecta y lo venden, cosa que es indeseable, pero si lo venden y la plata le entra a la Administración Municipal, uno diría, bueno, tiene por lo menos una parte de explicación. Pero si el bien público se desafecta y la plata no le entra a la Administración Municipal, sino a un ente privado, hágame el favor y póngame ese trompo en uña. Hagan Escuela de Formación Ciudadana y Política con ejemplos concretos como esos. Averígüenlo. Averígüenlo, Vargas, y viene y me lo cuenta aquí nos ponemos programas. Sí, claro, es que nuestro proyecto lo que tiene es precisamente generar impacto social, contarle a los ciudadanos temas coyunturales no solamente del país, sino también de la región y de la ciudad. O sea, en eso nos vamos a enfocar, no nos vamos a enfocar simplemente en formar líderes para que se lancen a alguna candidatura, sino a formar líderes que reconozcan las necesidades de la población y asimismo generen y aporten soluciones concretas. Claro, claro. Aquí yo creería que el cambio, si bien es cierto, sé que va a ser impulsado por nosotros los jóvenes, no podemos reducirlo a que van a ser exclusivamente los jóvenes que van a ser los actores del cambio. Hay varios adultos como Alberto, como líderes sociales, que hoy en día ponen la vida, ponen la cara y se desvienen en la calle promoviendo el voz a voz, haciendo control político y estar expresándole a todo el mundo que está mamado de todo esto. Por ejemplo, en Cali ganó Sergio Fajardo en la primera vuelta y en la segunda vuelta ganó Gustavo Petro con un margen amplio frente a Iván Duque. Y en el Valle del Cauca, Gustavo Petro y Sergio Fajardo en primera vuelta sumaban una votación que dejaba indudablemente a kilómetros a Iván Duque. Entonces, es importante destacar esto. Cali y el Valle del Cauca tienen una población política, políticamente educada que representa a los gobiernos alternativos, que representa una oportunidad para las nuevas generaciones y que representan la oportunidad histórica de darle un nuevo contraste a este gobierno que vamos a tener el año entrante, que le obliga a la ciudadanía caleña y al Valle del Cauca a pensarse quién es el candidato que realmente representa ese gobierno alternativo que nos llevó a desear un gobierno de Sergio Fajardo o un gobierno de Gustavo Petro. Entonces, busquen en Google para el próximo año, tengan memoria, miren las propuestas, miren la historia de los candidatos que van a ver, elijan quién va a ser el mejor y quién va a liderar el proceso político aquí a nivel local. Están cerquita a Fajardo, me toca meterles un sablazo a ustedes también, ¿sí? Armitaz públicamente dijo, yo soy fajardista, yo apoyo a Fajardo, yo quiero a Fajardo, Fajardo es la alternativa. Ahora, a la inversa. Y pregúntenle ustedes a Fajardo, es que Fajardo no sabe que en la administración de Armitaz hay más de 10 mil, ¿cómo llaman? Trabajadores temporales temporales que se llaman PS, prestación de servicios, temporal, que no son más que cuotas clientelares de concejales, de congresistas. O sea, que el que nos vendieron como un empresario serio, no político, que estaba pensando en los destinos de la ciudad, terminó negociando con lo peor de la clase política. Porque el problema, usted me dirá, pero es que yo tengo en mi familia a alguien que está trabajando en la alcaldía y tiene un puestico, un puestico de León por seis meses. Y entonces, ese periodista está queriendo lo que lo manden a la calle. No estoy queriendo que lo manden a la calle. Estoy planteando que el Consejo Municipal y ustedes que van a ser escuelas de formación ciudadana debiera de tramitar en la reforma administrativa nombramientos en propiedad de los trabajadores, entre otras, porque se pierde la memoria histórica de la ciudad. Pero lo más grave, una persona que la nombra, la hace nombrar un concejal, un diputado, un congresista, yo te hago nombrar a ti, Carolina, por seis meses en tal cargo, tú me quedas dividiendo el favor a mí. Quedas en manos mías. Y si no haces lo que yo te pido en las campañas, entonces te saco. Entonces, a ti te pongo a que me vayas a usar 30 votos o 50 votos con tu familia y con tus redes sociales. ¿Es eso democracia? ¿Es eso política sana? Eso hay que combatirlo. Y ustedes, los jóvenes, tienen que combatir ese tipo de sinvergüenzadas. Claro, por supuesto, Alberto. Nosotros vamos en contra de toda práctica clientelar que se ha venido manejando en el país. Y eso no viene de ahora, eso viene desde hace mucho tiempo. El sistema político colombiano se formó para que el clientelismo funcionara de la manera en que funciona. Y claro, por supuesto, los jóvenes estamos aquí para ir en contra de eso. Y nos vemos representados también en nuestros candidatos porque son personas que han luchado contra la corrupción, contra el clientelismo. Y eso también lo podemos ver y lo podemos hacer también este 26 de agosto votando los siete veces sí a los siete mandatos de la consulta anticorrupción, que también es una entrada para que todas estas prácticas clientelares también se vayan dejando atrás. Porque hay que entender que eso es un proceso que no se va a acabar de la noche a la mañana, sino que va a ir paulatinamente. Entonces, no, la idea es seguir trabajando. Por supuesto, nos oponemos al clientelismo. Las personas deben ocupar puestos por meritocracia, deben concursar. Hay concursos para que la gente acceda a estos puestos, solamente que no los hacen públicos porque evidentemente no les conviene y los quieren dejar libres para que el alcalde negocie sus cuotas. Entonces, no, aquí estamos en contra de eso. Y por supuesto, vamos a luchar para que vamos cambiando todas estas prácticas clientelares que hemos venido desarrollando a través de nuestra historia política. Sí. Lo que se viene con el 26 de agosto es algo muy importante. Por primera vez, las licitaciones públicas y la contratación estatal va a tener pliegos tipo, no solamente para infraestructura, sino para todo el proceso de contratación. Es decir, si nosotros logramos la meta de sacar a más de 13 millones de colombianos a la calle a votar siete veces y por los siete mandatos anti-corrupción, vamos a tener por primera vez, vamos a obligar por primera vez a los alcaldes y a los gobernadores a no amañar los pliegos de condiciones de la contratación pública al perfil del contratista al que le quieren dar el contrato para luego sacar la tajada política, sino que van a tener la obligación de estipular pliegos tipo para que varios ciudadanos, varios empresarios participen de la licitación y puedan ganarse un contrato con el Estado. La corrupción no se acaba de la noche a la mañana, es un caminar, es un paso a paso. La consulta es el primer gran paso. El segundo gran paso son las elecciones del 2019. Y si nosotros damos el control político, damos el debate y llevamos a los jóvenes a las urnas y a las personas mayores que lamentablemente muchos se ven obligados por conseguir un trabajo con los políticos tradicionales, creo que podamos dar el gran salto y creo que podemos empezar, las reformas y dando el cambio que por ejemplo ya hemos visto en otras ciudades como Medellín y como en Pasto, con actores como Antonio Navarro Wolf y como Sergio Fajardo que transformaron sus localidades. Pues mucho trabajo tienen en Cali porque en Cali tenemos el problema del tránsito, tenemos el problema de los servicios públicos. Hay que ver en Cali, la postración de Cali, la tuvieron intervenida un poco de años, nos la entregaron porque ahora sí ya iba a ser lo último en Guaracha, hoy está peor que cuando estaba intervenida. Pero ahí el problema es de políticos, de contratistas, de sindicalistas y de funcionarios, no sindicalizados, pero que se creen que por ser empleados públicos pueden hacer lo que les da la gana. Sucede que todo ese tipo de sectores o actores se comen todos los días ese patrimonio común y colectivo de los caleños y de los vallecocanos. ¿Y qué pasa? Hay impunidad por todas partes, nadie puede meter el dedo porque no solo sale pus, sino que se lo cortan en el momento en que mete el dedo. Vaya tránsito, haga lo mismo. Aquí sale el señor secretario de Tránsito a decir que no, el alcalde a decir que no, pero es Vos Populi en los barrios populares que los guardas de tránsito tienen negocios con el transporte pirata, que hacen carteles de fotomultas, que paran las motocicletas para llevárselas, no porque le quieran hacer pedagogía a Fernando que no sabe manejar la moto, que va así zagueando, que tiene la llanta no sé cómo, que le falta la luz, sino porque necesitan cobrarle la multa para llegar plata a las arcas del Estado. Y esa plata, pregunto yo y les pregunto a ustedes, que son jóvenes que van a ser políticos, ¿a dónde se va esa plata? Averigüen, averigüen esa platica para dónde va. Es que esos son los datos que necesitamos que ustedes, los nuevos líderes políticos, conozcan. Vayan a ver si es que no hay unos contratistas particulares dueños de las grúas, dueños de los patios, dueños de los centros de diagnóstico. Vayan a ver cuánta plata le queda a la ciudad y cuánta plata queda en bolsillos de particulares, particulares ligados a políticos y ligados a funcionarios públicos. Es lo que tienen que averiguar ustedes. ¿Está dispuesta? Sí, claro, yo estoy dispuesta, reitero mi compromiso y la idea también es precisamente nosotros empezar a transformar toda esta cultura de la ilegalidad que se ve y que está permeada en nuestras instituciones, que por supuesto no debería ser así, pero pues está y la idea es transformarlo, cambiarlo con acciones y aquí estamos comprometidos y vamos adelante. Cierre usted con su último mensaje. Bueno, mi último mensaje primero es darle las gracias aquí a Alberto, al programa Canal 2, por habernos la oportunidad. Seguramente estaremos dando el debate, nos verán representándolos ustedes, sin importar el color de piel, sin importar el partido político. Aquí tenemos que tener algo muy claro y es que los políticos y los jóvenes tenemos que trabajar en aras del interés general. Y eso no es trabajando en aras de beneficiar al político de turno ni al contratista que trabaja con el alcalde. Aquí es de la manera en que se llega al poder, se gobierna, son los medios los que justifican el fin y ese camino que recorremos es en últimas lo que le da sentido al lugar donde queremos llegar. Entonces, ese es el gran mensaje, apostarle al control político, a la propuesta ciudadana, a la participación del adulto y de los jóvenes y en el 2019 seguramente van a haber grandes figuras políticas que los van a querer representar a ustedes para dar el debate y las reformas que esta ciudad y este país necesitan. Muy bien, amables delidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos estado conversando con estos jóvenes en este rato. Ellos están anunciando una iniciativa interesante, la Escuela de Formación Política para Jóvenes. Ojalá que sea lo más inclusiva posible, ojalá que pueda ser una escuela que traiga conferenciantes, talleristas de las más distintas vertientes, que no se vaya a sesgar, pero gentes preparadas, gentes que le abran los ojos a los jóvenes. Porque los jóvenes, por muy inteligentes que sean, por muy informados que sean, todavía son personas en formación, todavía tienen las hormonas muy alborotadas y todavía son fáciles presas de manipulación, de ser utilizados como carne de cañón. Necesitamos jóvenes que con argumentos, con información, con hechos, con evidencias, puedan ir perfilando un camino hacia una cultura social simplemente más sana. Aquí no se está pidiendo nada del otro mundo. Aquí se está pidiendo que vivamos como un colectivo, que nos interesen los bienes públicos, que nos interese el bien común. Cuando a uno le interesa el bien común y le interesan los bienes públicos, uno está defendiendo el interés particular. Lo que pasa es que nos hacen creer que si defendemos el interés particular nos salvamos y no nos hacen ver que es al contrario. Cuando usted defiende el interés colectivo, el bien común, usted está defendiendo su interés particular, está defendiendo su patrimonio, está defendiendo su familia, está defendiendo sus derechos y no al contrario. Así que en buena hora, esta iniciativa de jóvenes, desde aquí le mandamos un saludo muy especial a Alejandra Yarce, que es, yo ya me declaré hincha de Alejandra Yarce, hace ya mucho rato, desde que estaba en campaña en anterior, ¿cómo se llama? Transelectoral. Creo que es estudiosa, como veo que ustedes lo son. Únanse. El papel de nosotros, los medios de comunicación, así no seamos los medios nacionales, pero hoy ya no hay que ser medio nacional. A mí personalmente, que soy el director del Canal 2, no me importa ya por cuántos operadores salgo, eso lo digo con franqueza, porque es que hoy con el Internet, con el Facebook, con las redes sociales, a usted lo pueden ver en cualquier momento en vivo y en directo. Y además, usted puede mandar esa línea a todas partes y nadie se lo va a cortar y no tiene que estar pidiéndole permiso a una línea de transmisión, que era lo que pasaba hace 10 o 20 años, que si usted no salía por tal línea de transmisión, pues entonces no podía ser visto. Hoy tenemos la ventaja de que el mundo digital nos permite irnos al mundo global. Así que apoyemos estas iniciativas de jóvenes. Estos muchachos son la esperanza de Cali, son la esperanza del Valle, son la esperanza de Colombia. Y Colombia no puede seguir siendo manejada por hombres y mujeres de 50, 60 y 70 años que quieren mantener a Colombia en un pasado desastroso. Tenemos que entregarle Colombia a estos jóvenes de 20 años, de 30 años, de 40 años que miren a la Colombia del siglo XXI. Buenos días.